¿Usted que es casa de la resalina siempre? ¿Resurrección o regeneración? ¿Resurrección o regeneración? ¿Iscali? A ver, ¿cómo va con li? ¿Chili, molli? ¿Chili, molli? Mira que bien, chili, chili. Etcétera, molli, tamadli. ¿Cuál es la regla? ¿Dónde hay? Bueno, el sufijo solo abarca una de las reglas. ¿Cuál es la regla? ¿Pueda haber una vocal que termina en L? ¿Que el radical termina en? En L. Si el radical termina en L. ¿Qué puede duplicar? Se queda en li. ¿Por qué se queda en li? Porque el náhuatl no puede pronunciar esta combinación. L más T. Vamos a ponerle en mayúscula. Más T, más L. El náhuatl no puede pronunciar esto. ¿Quién me pone un ejemplo de elisión? Se llama. Elisión. ¿Quién me pone un ejemplo? Una palabra muy común. ¿Cómo dirías el lenguaje de los brujos? Nahual la toli. Nahual la toli. Nahual. Se compone entonces, ¿sabes? Nahual viene de Nahual-li. Que le estoy quitando el sufijo para poderlo aglutinar. ¿Más qué? Toli. Nahual la toli más tlatoli. ¿Qué quiere decir tlatoli? Palabra o lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje de los brujos. Sin embargo, como bien pronuncia Gil, se dice Nahual la toli. ¿Por qué? Se quita la T porque hay muchas vocales juntas. Porque no puedes pronunciar. Porque en Nahual no se pronuncia una T en medio de dos L. Así que no puedo decir Nahual la toli. En español sí, pero en Nahual la toli. Y en otras lenguas tampoco. ¿Bien? Nahual la toli. Por ejemplo, en francés no puede decir Montreal, ¿sabes? ¿En qué? En francés no puede decir Montreal. ¿En Montreal? Montreal. ¿No tiene que decir Montreal? ¿En nombre de la ciudad? Ah, sí. Y así, esta es una regla que aparece en varias lenguas. Se llama elisión de consonante intercalada. Si hay una consonante intercalada entre otras dos, tú tienes... No, si está en la regla de la lengua, la puedes eliminar. Así que, si eliminamos esta T, porque radical termina en L, en apariencia lo que nos queda es el sufijo líquido. Así que cuando decimos Carly, por ejemplo, casa, en realidad aquí hay una T que no estaba pronunciando. Es Carly. ¿Por qué? Porque si termina en consonante, pues se supone que le... Cabertli. Lo que pasa es que esta consonante es L, pues yo le digo la T. Vamos al caso de la terminación Itl. ¿Quién me pone ejemplos de palabras terminadas en Itl? No todas. Porque hay palabras cuyo radical termina en I. Que agua, esa me gusta. Que agua, a ver. ¿Qué quiere decir? Lluvia. Que agua, lluvia. Irwitl. Irwitl, ¿qué quiere decir? Día. Día o fiesta también. Día o fiesta. Sí. Síwitl, eso también es buena. Síwitl, ¿qué es? Síwitl. Ah, no. Ah, no. Es el Iwitl. Nino, ¿no? Iwitl, ¿cómo? Síwitl. Yerwitl. Ah, hierwitl. O año. Síwitl, pues síwitl. A ver, memoriza. Sí, sí. Aquí le hemos usado mucho. El año, la hierba, la estación, el color verde, o una piedra preciosa. Incluso una turquesa. Por eso es que lo está asociando con piedra preciosa. Pero ya no tuvo. Bueno, a ver, ¿cuál es la, digamos, la regla en este caso? ¿En qué termina el radical? La W. ¿En qué termina el radical? El radical. ¿En la W? En el nombre de caldas. ¿En qué termina el radical? ¿Ah? En el M, ¿no? En el Chim. ¿En qué termina el radical? ¿Cuándo dijiste qué era? ¿En la W? Ella no todo es la constante. ¿En el sonido? ¿En qué termina el radical? ¿En la W? Como en tres vocales, ¿no? Y si a un I. Ese radical termina en W. En W. La I es solo un sonido intercalar para no decir útl. ¿Ves? Para no tener que decir que útl. No. Útl no se puede pronunciar en agua. Nunca, jamás. No existe en agua el sonido útl. Por lo tanto, se intercala una I que no es el radical, ni tampoco el sufijo. Y se pronuncia queá huítl. Y por ejemplo, una palabra como Teú, en Clasoli, ahí sería una excepción. No. Es esto. Teú. Aunque debería ser esto. Pero la realidad es, esta es la forma correcta. La realidad es que se arrastra. Es un tema muy específico que habría que tocar. Y solo se da en esa palabra. El Teutl. Polvo. Esa palabra, es que hay un cerro ahí, mil faltas, que se llama Teutli. Entonces está mal. ¿Mandé? Polvo. Teutli se llama. Teutli. ¿Ves? Es el arcaísmo, es la forma correcta. Sí, se lo dice bien. Sí, señor. Ah, sí. Ahorita se dice Teutli. Lo cual ya es, es que el agua ama evolución y es una cosa que habría que trabajar, ¿eh? Si es válido seguir esa evolución o no. Pero en el agua el clásico es Teutli. Que aquí sí polvoso. Ya no polvoso. Teutli es una energía divina. Hay que distinguir el Teut del Teut. Son distintos Teut, es divino, Teut, polvo. Pero lo dicen Teut, no Teut. Porque los cronistas antiguamente transformaban esa O en un con frecuencia. Ah, ok. Es que suena entre O y U al oído español. Ahora la convención es escribirla con O, pero aún así es un poquito más aguda que la O. Eso lo veríamos en otro momento, porque no quiero que se les vaya el video de que entonces los sustantivos en agua, termina en Tli, Tl, Li e Itl. ¿En qué circunstancias Tli cuando es? Cuando es una consonante. Cuando el radical termina en consonante. Tl, cuando el radical termina en vocal. Li, cuando el radical termina en? En L. Y Itl? En W. En W. Fíjense que W es un caso de vocal, porque finalmente es la U. Bien. Pero aquí en este caso se mete la I para evitar Utl. Y L es un caso de consonante, obviamente. Pero puesto que no se puede pronunciar la T, se queda en I. Ahora, ¿cuándo se usa el IN? ¿Qué cosa es el IN? Ya aquí el profesor nos lo ha dicho varias veces. ¿Qué es el IN? El... Es nuestro, ¿no? IN es un artículo, ya les dije hace un rato, que es un artículo indefinido. ¿Cuál es la diferencia entre artículos definidos e indefinidos? ¿Qué cosa es un artículo indefinido? ¿Qué cosa es un artículo? Un elemento que señala algo, que señala algo, ¿no? Ese es un artículo que conecta también, ¿sí? La diferencia es que el artículo definido te da que el número y el indefinido no. No, ponme un ejemplo, artículo indefinido de español. Un perro. Artículo definido. El perro. El perro. Está hablando de un perro específico. No dice un perro, puede ser un perro cualquiera. Si dices el perro, no puede ser un perro cualquiera. Es un perro específico. ¿Tú bien? En agua es lo mismo. En agua es el sonido IN, es artículo indefinido. Así que cuando decimos INGIGI, ¿qué cosa es eso? Un perro. Un perro. Bien. En algunas palabras, yo puedo poner este artículo al final en sustitución del sufijo nominal. Por ejemplo, TOS, sí, eso es, efectivamente. TOS, TLI, ¿qué cosa es? El conejo. El conejo. También puedo decir TOS, TOS, TCHIN, un conejo. El conejo, un conejo. En otras palabras. En agua, el artículo definido es el sufijo nominal. Este TLI dice EL. Cuando digo TOS, TRI, no estoy diciendo conejo. Estoy diciendo EL conejo. ¿Bien? Cuando digo TOS, TCHIN, estoy diciendo UN conejo. Sí. ¿Cómo se transforma, por ejemplo, el MICHI, que a algunos ya le amanece MICHI? Ah, sí, porque la N final, ya aquí lo ha explicado el profesor, tiende a perderse en agua, pero todavía se usa. Sí, está muy bajita, pero hay que decirla. MICH, TLI, ¿qué quiere decir? PES. Igual se puede decir MICHI. Hay una circunstancia, cuando usas el artículo indefinido, al final, como sufijo, sigues hablando específicamente de un pez en este caso, pero le baja la rotundidad. Y por eso ese IN al final se usa, hasta donde ya he visto, para palabras coloquiales, no para palabras finas. De modo coloquial, sobre todo para los animales pequeños. Oye, en una universidad, así como Breviario Cultural, ¿de dónde habrán venido las raíces que le agregan, por ejemplo, a MICHIGAN? Esa parte final. Un lugar de cantes, de locatinos. Pero, no, ahora no se puede decir MICHIGAN, de no MICHIGAN, de no TODO. MICHIGAN, así como la ciudad de los Estados Unidos. ¿Quién sabe? Habría que ver si no hubo una conferencia de sonidos. Por ejemplo, hay un pueblo que conozco, se llama Comunga. La gente pronuncia la K, el servidor K, como una inteligencia, o sea, ¿a cómo un K? A la vez a K, la asociaron como una G. Sí. Pero en este caso, está tan arriba, tan al norte, que allá no hay náhuatl. Entonces yo me pregunto, si no será una conferencia de sonidos. Pero hay un pueblo que se llama MICHIGAN. ¿Dónde? Hay un guerrero. Bueno, ¿se la pusieron por el lado de allá o por una palabra de acá? Súper tenido al lado de acá. Es posible que las lenguas de allá justifiquen ese sonido sin necesidad de incorporar náhuatl. Pero también tengan en cuenta una cosa. Todas las lenguas de Norteamérica están emparentadas en diversos grados. Así que no descartaría la posibilidad de que haya una relación con náhuatl. MICHIGAN podría ser como Michoacán, ¿no? Pero se va como aquí en Churubusco que decían que era... Pudiera ser, pero si no estamos seguros de cuál es la lengua que hablaban los pueblos allá del lado de Michigan, no podemos ver la lengua. Siempre hay que verificar. ¿Alguna cuestión? Y con esto terminamos. No me dio tiempo, porque calculé más mi tiempo, a exponerlo de la escritura jeroglífica de la lengua náhuatl. Esta se la debo para la siguiente. ¿Presenta la grabación? Sí. Sí.